en fórmula. Porque me has invitado varias veces, nunca he tenido la oportunidad de venir y la verdad, a veces no tengo nada interesante que decirme a pena con la gente, te lo juro, con el público, digo, ¿a qué voy a ir? ¿Qué les voy a decir? Ahora tengo algo muy bonito que ofrecerles, que es el trabajo de mi compañero César. Ay, caramba. Que a mí me ha aportado mucho. Al ratito me va a pasar el recibo por la representación. Sí, caramba, sí. Ha hecho un gran trabajo aquí en la asistencia, en la codirección de esta obra de teatro. Variaciones enigmáticas que ya arrancó el pasado viernes. Ya hay boletos en taquilla, ya estamos dando funciones al público desde el viernes pasado, en el Teatro Jorge Negrete. Ahora nos vamos a presentar el día jueves, en el Negrete igual, de jueves a domingo. Y estemos muy contentos. Es una obra, de mi parte, buscada. Bueno, ¿te tardaste cuántos años en...? En arrancar el proyecto, tres. En arrancar el proyecto, tres. Tres años. ¿Y en regresar al teatro? A este teatro, veinte. O un poquito más, no creo. Muy especial. Sí, debe de ser. Muy especial. El teatro que yo había hecho era otro tipo de teatro. Sí, sí, sí. Este solamente, vamos a nivel universitario. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo que te hizo regresar? ¿Qué te iba a animarte? El texto. El texto es maravilloso, es actual, es hermoso, es el amor. ¿Me explicó? Es el amor, es una puesta en escena de amor. Y Cesarito ha hecho un gran trabajo como... Aunque seamos él y yo, es del amor. No se saquen de onda, ¿eh? No. Sí, porque puede entender eso de mucha forma. No, pero hay cantidad de público ahí, de público masculino, va a haber cantidad de próximos jueves a ver esta historia de amor entre... Vayan, vayan, vayan. Vayan. Es la historia, es la historia de un periodista, tu personaje, Jorge, ¿no? Haces un periodista que entrevista o busca entrevistar o logra entrevistar a un premio Nobel, ¿no? Que es el personaje de César, ¿no? Así es. Y, pues, ver la réplica que se dan estos dos personajes en escena. Y es un juego muy interesante que el público, al mismo tiempo que lo va descubriendo, lo van descubriendo también los dos personajes. Van apareciendo cosas de la historia de los dos que tienen que ver y cada uno quiere saber del otro y van a presentarse cosas y el personaje de Jorge, el periodista, viene con muchos secretos bajo la manga y eso va a crear un conflicto y una situación muy intensa, muy fuerte. De eso precisamente trata la obra. Y el tema del amor porque hay un amor en común, entonces van a pasar muchas cosas que... ¿No puedo decir más, Jorge? No, no, no. Es que se sale. Mira, está también escrita que con que digas los primeros... el primer minuto de anécdota ya se revela, pues. Claro, claro. ¿Nunca habían compartido el escenario juntos, Jorge? ¿En una... ¿En teatro? No, en televisión. En televisión sí, en dos ocasiones. En dos ocasiones, ¿no? ¿Por qué tardó tanto tiempo esta obra de teatro? Bueno, ya había... de hecho hubo una temporada o hubo una intención de sacarla y luego se vino... No, casi sale. Algo pasó. Todavía estaba muy verde en ese momento, o sea... ¿Hace cuánto? ¿El año pasado? Hace un año. Sí, sí, sí. El problema con la obra que es un texto muy difícil, no es una obra sencilla, no es una obra muy intensa emocionalmente de texto, no se exige una carga emotiva y un desgaste físico muy grande. Y la obra estaba formada, pero no terminada. Entonces, Jorge tenía compromisos de trabajo, yo tenía también, era muy difícil conciliar los tiempos. Jorge parió. Jorge parió, tuvo su parto también. Ay, Elizabeth un poquito más, ¿no? Elizabeth un poquito más que él. Bueno, pero muy poquito, pero muy poquito. Tantito más que él. Sí, tantito más. Parieron los dos. Sí, pero los dos parieron. Entonces, no había manera de conciliar los dos trabajos. Y entonces hasta ahora pudimos retomar, incluso se pensaba estrenar en enero, principios de enero, que también se veía extremadamente presionado, todo. En fin, mera. Salió cuando tenía que salir y madura, yo creo. Y creo que van a tener hasta la oportunidad de ir al interior de la República Mexicana. Tienen planes de hacer una gira, ¿no? Sí, hay planes, hay fechas y eso, pero yo también tengo ya compromiso de novela. Ya vamos a empezar con dificultades. ¿Estás viendo cuánto nos tardamos en sacar la novela? Exactamente. Hay que hacer esto antes de que César comience la novela. Sí, en dos semanas. Ese era lo imperativo. Sacar esta obra antes, ¿eh? Para que no se aplazar un año más. Entonces vamos anunciando la corta temporada de una vez, ¿no? No, 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 espero que no. No, yo tampoco espero que no. ¿Tú no tienes planes de televisión todavía? Por supuesto que sí. ¿Tú nunca has dejado de tener planes de televisión? No. ¿Las telenovelas llevas al hilo, Jorge? No recuerdo, pero... Oye, no es cierto, también estuve una temporada, como tres años sin trabajo, ¿eh? Solamente hice una novela y una obra de teatro. ¿Tres años? Perdón, una película y una obra de teatro. O sea, vamos, aclaremos una cosa, señores, señoras. Señoritas, por favor. Señoritas, niños, niñas, caramelos y bolitas. Amigos todos. Y estimado Congreso de la Unión. No, no hay trato. Ese era un texto que tenía, señor... Ok, bien. Seguro era muy codo porque... Sí, no, 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 en aventurera. Pero bueno, en fin, a lo que voy. El actor, si no tiene diversidad en su ingreso, en sus fuentes de trabajo, es complicado. No solamente la clase obrera se la ve dura. También la clase de comedia, la clase del espectáculo. No es tan sencillo. No somos lo que aparentamos en la televisión, ¿eh? Eso nos queda claro. No, no, hay que trabajarle. Mucho, y más cuando tienes... Dile algo, dile algo, César, por favor. Díselo tú, es que yo no puedo decir eso. No, si yo trabajo, no como yo. No come toda la familia. Sí, sí, sí. ¿Cuántas bocas que mantener, hermano, no? Varias, varias. Y ahora todo es doble, ¿no? Pregúntamelo a mí. Contigo todo es doble. ¿Qué tal es eso? Es muy padre porque el amor también es doble. Sí, exacto, pero... Sí, entonces lo recibo... Uf, a gran él. Todo es doble. Sí. Yo con las gemelas es igual. También, ¿verdad? Oye, ¿cuándo te subes al barco de la próxima telenovela? ¿Cuándo? ¿Ya tienes fecha o no? No, el capitán está pensando si debe llevar a este contramaestre. No, César, ¿tú sí ya tienes fecha? Empiezo supuestamente el 20. ¿El 20 de qué? De febrero. ¿El 20 de febrero? Sí. No, ya se nos pasa. No, pero bueno, estará haciendo novela y la obra de teatro, no pienso dejarlo ni mucho menos. Es complicado hacer novela de teatro, ¿no? Muy pesado, muy agotador. Muchos no se animan a hacer eso. Muy agotador, pero bueno, ni modo. Esto es un compromiso que tenemos ya un año y pico. Pero también, seamos claros, no es de que muchos no se animen. No a muchos les hablan para este tipo de textos. Entiendo. Y cuando lo tienes, no puedes dejarlo pasar. Sí. Sí, sí. ¿Me explico? Es algo dual. Tú vendes boletos y no los vendes por la televisión. Es una cosa diferente. Y sí puedes hacer que la gente vea un programa gratis a través de tu trabajo histriónico. Entonces, sí se puede compaginar. Sí se puede juntar y hacer esta mezcla para que la gente comparta tanto el teatro y la televisión. Y los tiempos también se puede hacer. La televisión tiene esa adaptabilidad. Lo que no puedes combinar es el cine y la tele. Eso sí es más complicado. Yo lo decía por los tiempos y por la exigencia también a veces del foro y de los personajes y de cómo se hace la televisión. A veces es difícil compaginar el teatro. Ya estás hablando como periodista, Salinas. ¿Te basaste en alguien o qué? En el maestro López Obriga. ¿Cuál admiro, respeto, quiero, aprecio y estímulo? Hoy regresa a la televisión ya, por cierto, Joaquín. Aquí en Telefórmula ya va a estar su programa otra vez de televisión en Telefórmula. Qué padre. Celebramos todos muchísimo. Sí, aplauso, aplauso. Qué bueno ver a Joaquín nuevamente en la televisión. Cómo no. Y bueno, tú lo haces muy bien, fíjate. Muchísimas gracias. Pero seguramente a mí no te basaste en un carajo. Entonces, no, no, no. Pero regresemos a la televisión. Hablando de reglarse, en esa inquietud de saber la vida. ¿Tú sabes el origen de la palabra carajo? ¿Cuál es? No, venga. ¿No sabes? No, por favor. Muy sencillo. En los mástiles, en el palo mayor de los barcos de vela, era la canasta donde ponían al vigía. Entonces, si había, eso se llamaba carajo. Y cuando algún marinero se emborrachaba o algo, el castigo era, vete al carajo. Y era irse de arriba. Imagínate, borracho. ¿Y cómo se llama? Era el punto que más se movía. ¿Cómo se llama el mástil más alto del barco? Todo el mundo recibía, ¿el qué? El mástil más alto del barco, en donde está el carajo. ¿Palo alto? No, no, no. El mástil. Es una palabra con vechica. Ah, sí. El mástil mayor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mástil mayor? ¿Cómo, Jorge? Lo diría, pero no soy tan letrado como para qué. Me la sé, pero no quiero que vayan a pensar otra cosa. ¿Cuál es? Sí, sí. Ahorita voy a sacar el diccionario porque ahora sí me dijo, del carajo nos fuimos pa'l carajo todavía más. Sí, exactamente. Así es. Oigan, van a estar, están entonces jueves, viernes. Sábado y domingo. Ah, como, como antaño, ¿no? Es que hay que recuperar el tiempo perdido. No es el martes. Porque antes hacía... Ah, sí, antes había teatro. Uy, aquellas épocas gloriosas. De martes a domingo, doble función. Ahorita es jueves, viernes, sábado y domingo en el Jorge Ní. Y es raro los jueves. Ya hay pocas obras que se ponen los jueves. Pues, les deseo que lleguen muchos caballos, dejen mucho estiércol, se rompan las dos patas. Pues sí. Todo les deseo en esta temporada, que sea larga. Perdón, señor Pozo. Dígame, señor. ¿Ya nos vamos? No, señor, no nos vamos, nos llevan. Aquí nos llevan, al carajo. Nos llevan, no nos vamos. Jorge, qué gusto verte, hermano. Muchas gracias, Javier. Y qué bueno que estás de regreso en el teatro con esta gran obra, al lado de este gran actor. Variaciones enigmáticas nos hemos dicho en el teatro. La réplica, no. Sí, sí, sí. ¿Qué? No hemos dicho en el teatro, el Jorge Ní. 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 Ah, caramba. Ah, perdón. Por supuesto, sí. Un placer verlos. ¿Estás bien? ¿Cómo me dices que yo me llamaba? César, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Jorge, saludos en casa. Te agradezco mucho. Besos a toda la gente hermosa que nos escucha. Muchas cosas buenas. Nos esperamos. César Évora, Jorge Salinas, señores y señores. Vamos a la pausa comercial. Gracias por seguirnos a través de la televisión. Continuamos en la radio hasta las 11.30 de la mañana. No se vaya, tengo más información de los espectáculos. Información útil para su día a día. Voy y vengo.